Hola amigos, muy buenos días, buenos días, buenos días para ustedes aquí, que tengo frente a mí y para el público en general. Hoy nos encontramos acá en esta casa, yo creo que algunos pasen adelante, cosa que me gusta. ¿Qué agarra el color? Pues yo de verdad, nunca había venido acá, no lo pasaba ahí por la calle, pero de venir acá no se me había dado. Está bonito de alcohol. Ahí había, aquí hay sombra, bastante sombra. Y hay bastante basura también. Y hay bastante ganas de barrer. Mira cómo está aquí. Y pues ayer que estuve platicando yo con mi hermano también, con otro de mi hermano, porque esta casa pues es de mi hermano. Y me dice, Elida, anda a echarte una vuelta aquí a casa, anda a ver, me dice, si te parece, no te parece, pero allá a vos. Va, también va, las oportunidades y las opciones que le brindan a uno. Sí. También va, entonces yo vine aquí a ver, pero nos me dio la llave. La razón por la cual es que él me dice, mira, pues me dice, si vos pues decidís o pues no te sentís a gusto, que se yo, o pues más después uno nunca sabe quién es el que va a llegar a vivir ahí. Si, pues no tengas pena, me dio la llave para que yo viniera a chequear, a entrar, a ver, pero no sé por dónde se entra. No sé. ¿Por atrás me dijo? Por atrás, ¿y aquí dónde se entra? Por atrás. Pues yo que estoy viendo, ¿qué cae vos? Vamos a ver. Ahí hay una puertecita. ¿Para de ahí? Ahí está ahí. Sí. Una puertecita. Secreta. Le llamo, ve. Desagüe. Ajá, lo tengo que poner allá en el terrenito, ¿así ve? Ah, sí. Para que le llamo, no sé si no se le entra uno. Y todo de allá para acá. Pero mira, acá hay un palo, acá. Y está en el cabrio. No lo jales porque está en el cabrio. El escutrocutado. No, pero hay que quitarlo para poder. Levántalo para arriba. Y pues lo sacan de ahí, solo es una ramita. Aquí a chequear. Ay, me dio esa opción. Levántalo más, 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 más. Ahí está. Y se le fue para... Ahí está la cabeza, la cabeza. Mela, ¿ni se puede abrir ahí? Vaya para allá. Ahí está. Ya vieron. Ahí está la gran puerta. Ya vieron que es una puerta secreta. La puerta secreta. Vamos a ver el secreto. Wow. Vamos a ver si hay alguien ahí. ¿Dónde? Sí. No, no, no. Sí, estamos haciendo ahí un post. Buenas. Buenas. Permiso. Y amigos, yo por primera vez pues estoy aquí viendo cómo está la cuestión. Y él me dice, pues cualquier cosa, ya sabes, aquí están las llaves, no tengas pena, confía en uno, va. Pero no quiere decir de que Puchicalelia ya le están echando, ¿por qué no? Sino que es una forma que, pues si hay una opción, está la otra. Sí. Nunca sabes. Con el hecho de que él me preguntó, ¿vo a salir de aquí? Se va a llegar a ver alguien ahí. Y estuvo platicando conmigo, va a caer que tuvimos una cena ahí. Y platican, platican que me llegaron las nueve de la noche. Cuando él dijo, leí a estar de... Y me vine para la casa, me vinieron a dejar. Para que se vaya la Eli aquí, pues. Tal vez. Ah, no, es que yo no me vendría sola, va. ¿O me van a dejar sola en esto? No. Ahí, el que le va a tocar más duro sería la Melanie. Porque tendría que venirse hasta acá. Ah, sí. Y a Rosy le queda más cerca. Rosy, sube un poquito para acá. Sí, vos tenés que subir la subidona. Ay, no. Y será que se va a ir la Elida, pues. Es cuestión. Y yo tengo que bajarle allá para acá. A Dios le queda más cerca. La Rosy también solo sale ya a la salida. Bueno, pues, yo tengo que bajarle aquí. Un poquito. Abra la puerta. Al pozo. Al pozo, ¿dónde está? Mira cuál llave le das. Sí, todo eso estoy viendo. Me adivine. Mirá, qué patio aquí es. Bien, lo que sirve. Ahí hay un almendro, cuchín y coco. Otro cuchín. Ah, sí, para los frutales. ¿Te parece esto? No hay energía eléctrica. Yo creo que sí. Ahí sí está prendido el foco. Como es que uno solo de afuera, mira eso. Así de allá afuera, pero ya al estar acá. Ya es otra cosa. Mira todo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No es. Léanlo ahí, ¿cuál es? Ya, ya, creo que dicen. Ahí está. Ja, no veo por qué. Wow. Bueno, ya. ¿Qué es la luz? Es. No hay que ni hay. Mira, aquí sí se encendió. Ve, prenderlo. Mira. Ya que sí hay luz, pero no son esos. Está al revés. Su cartera la vas a dejar ahí. Sí, sí. Ahí la vas a estar bien. Voy a poner el blanco porque no se mira, está oscuro. Ahí sí, ya. Ahí hay un murciélago. No, hombre. Sí, ahí se meñó. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. Ves, ahí hay más. En la chimenea. Con permiso, vamos a ver si hay nada ahí. No, no. No hay nada. No, 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 no. tal vez hay más solo era esa ahí esta la chimenea aquí hay una puerta ahí hay otra aquí es cocina yo creo que si a ver a ver los vecinos ay no me caiga vamos a ver bastante aquí es como un cuarto comedor que es tu trasera y acá y aquí es un local para un negocio este local esta sucia porque si no va a imaginar en la carita piso cerámico tela de araña donde sea aquí está el barrio y por acá mira ay no dios mio es para la sala aquí está el barrio miren deje que se queden quietos yo miro que hayan volando ahí se mira allí si ahí están volando ahí ay no ahorita se la va a prender en el cuello ay no que hace si se le queda prender pero tío y acá pues está otra otra poesía para abrirla para abrirla pero miren aquí hay una ventanita también hay ventanita yo te entomba allá se mira ahí se lo pararon que quería aquí para si le tocan la puerta ya voy a abrir pues así encontramos esta casita con morcielagos lo que pasa es que como uno no habita acá esto está así con animalitos los deladerañas todo todo así si y acá es como sala ¿qué sala? ajá sala eh comedor y cocina aquí es para negocio y aquí podemos ah lo puedo usar para cuarto igual para dormir o que negocio va a poner este? jajaja un cuador socio un negocito y ve que negocio es negocio socio va a vender carteras va a vender carteras va a vender carteras salarias aquí así se encuentran no me acuerdo si no hay valor de comer de comer una tuamaca aquí miró y la familia 3 milita va a comer esta ajá este ya ya vimos como esta aquí esta la otra puerta es la que no abrieron la que no abrieron pero esta puede abrir ajá así es como se encuentre o sea entonces este cual es el que prende? cual? este es la de aquí a ver si por aquí si pero aquí esta es mi duda a que prende esto a ver que esta raro vamos a ver si ya abre acople de cuáles son las llaves ajá mira ay hay una lagartija ajá esta vez este chiquitito así es chicos aquí se va a poner a juntar sus juegos vas a hacer un churrasco junto a uno sus jueguitos está la parrilla ahí hay dos años puede empezar ya ya empecé aquí una vez es como es que cuando uno no hay carne hay mucha hormiga ajá ajá como es que cuando uno se pasa para otro entonces venga se a vivir ajá venga se a vivir ajá no hay unos dos dos trasteras ah si unas dos trasteras esas son de doña Eva ajá las vinieron a guardar acá pero que pasó que por cuestiones de pues inseguridades abrieron acá y se entraron y se llevaron unas cosas unos trastes ese día nosotros veníamos cuando nos abrieron abriendo de acá y se llevaron ahí unos trastes de doña Eva triste doña Eva porque se le llevaron unos trastes unos baños y unas cositas mi duda mía es como entraron si son puertas si pero al parecer dicen que no se quien es un día de verdad o algo insegurro y pienso que tienen esta pita ahhh es que esta es de la ventana pero mira como la tienen sacada vos genial o sea mira jalas aquí jalas como esta lo tienen aquí ahora como para sacándose así así y mira y abre la ventana y abre la ventana entra rapidito vamos a hacer dos piedras pero la está jalando pero no se porque le dejaron esta pita así no? o también un guirito lo jaló y lo dejó así por eso te digo y eso fue lo que pasó de que se jalaron unas cosas pero porque dejaron que lo dejó así bueno no no